Bueno, es una sonata que cierra un periodo de producción y a la vez es precursora de una tendencia naturalista que desarrolló después en los años venideros. En obras como la Sinfonía Pastoral o la sonata también llamada Pastoral, que es la Opus 28, y algunas piezas de cámara. Y de hecho, la tonalidad pastoral de Beethoven por antonomasia es fa mayor, y esto está en siemol mayor, que es justo el tono de la subdominante, muy cercano. Sin embargo, a partir de esta sonata, desde la sonata siguiente, Beethoven inicia un periodo experimental con las estructuras, con las formas, con la armonía, que le llevó a romper los convencionalismos clásicos. Y esta sonata es aún clásica. Estructuralmente es clásica. Puede parecer simplista catalogar la obra de un autor en compartimentos cerrados, en épocas cerradas, en etapas, en periodos. Pero a mí me resulta cómodo, en cuanto a exposición de ciertos argumentos o de ciertos detalles referentes a esta música, considerarla o ubicarla dentro de una primera etapa. Porque hay dos evidencias. Una tiene que ver con su orquestabilidad, que es una cualidad de toda su música para piano desde un primer momento. Y es algo en lo que esta sonata no es una excepción. Y, en segundo lugar, en un detalle que es el título de grande. Porque Beethoven llamaba gran sonata de manera invariable a todas sus sonatas de primera época en cuatro movimientos. Este naturalismo se muestra evidente en detalles de toda la sonata, en detalles disgregados por la obra. Desde el primer movimiento, con esta no cantabilidad, y con esas figuraciones rápidas y figuraciones fulgurantes y a veces abruptas, y estos cortes y estos contrastes, que para mí no simbolizan lo humano, pero sí me evocan fenómenos de la naturaleza. Y son para mí una expresión de la naturaleza, una evocación de la naturaleza misma. Y en oposición a esto, viene un segundo tiempo, que es una melodía italiana, un aria italiana, que puede simbolizar el espíritu del hombre. Y con esto, de entrada, plantea dos polos. El tercer tiempo es una danza, es un minueto. Tiene un carácter pastoral. Y quizás sea el símbolo de la unión del hombre y la naturaleza, o al menos de la ubicación del hombre en la naturaleza. Y el cuarto tiempo es un rondó. Es un rondó con un estribillo que se repite una y otra vez de manera variada. Y para mí evoca un sentido de la armonía. De la armonía en un sentido cósmico. De integración del hombre en el mundo. Este asunto ideológico del hombre en la naturaleza y la naturaleza misma, fue una constante, bueno, no una constante, más bien una inconstante, en la temática beethoveniana, a lo largo de su vida. Quizás la presencia de lo humano, o de la expresión de lo humano en su música, o de las tensiones, de los contrastes entre lo humano y un mundo espiritual, están presentes en casi toda su obra. Pero con este componente relacionado con la naturaleza, pues, no impregna necesariamente toda su música. Sí algunas obras. Yo creo que esta es una de ellas, quizás de las primeras o la primera incluso. Que a fin de cuentas, beethoven usó las sonatas como campo de experimentación, porque para él eran estudios compositivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!